¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Mi nombre es Adrián López y es un placer que esté con nosotros para informarles lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Los Mochis en estos momentos. Pues nos encontramos justamente en esta marcha que está iniciando el grupo de ciudadanos aquí en esta ciudad, organizado por el Frente Cívico Nacional Sinaloa. Ahora, el INE no se toca, este es el eslogan que está manejando esta marcha el día de hoy, para pues exigir que no se haga esta reforma electoral. El INE continúe como está. Es una marcha de a pie y también en vehículos. Como les mencionaba, el Frente Cívico Nacional es quien organiza esta marcha, en este caso es el Frente Cívico Nacional Sinaloa, que convocó a los ciudadanos a manifestarse en contra de la reforma electoral. Esta reforma electoral que el Ejecutivo Federal quiere hacer, donde prácticamente desaparecería el INE para convertirse en el Instituto Nacional Electoral y Consultas, INEC. Los carros, motos y bicicletas se estarían partiendo del estacionamiento de Walmart y la marcha a pie inició aquí en Parque Carranza. Los manifestantes tomarán toda la leyva hasta doblar por la calle Independencia para finalizar el recorrido en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral de aquí de la ciudad de Los Mochis, donde se dará un mensaje a los ciudadanos que asistan a este movimiento y a los que no, pues también a través de los diversos medios de información. Muy buenos días a las personas que se van conectando a esta transmisión, les informamos que nos encontramos en esta marcha del Frente Cívico Nacional Sinaloa, quienes después defienden al INE y de esta manera, con una marcha, dan su postura en contra de esta reforma electoral que el Ejecutivo Federal pretende realizar. Los ciudadanos apoyamos al INE. El INE es el pueblo. El INE es el pueblo. ¿En qué consiste la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador? Seguramente es lo que se están preguntando muchos ciudadanos. Pues déjenme comentarle que esta reforma pretende la eliminación de los diputados pronominales, que se eliminen los diputados pronominales y se reduzcan los diputados federales de 500 a 300 y que la elección de consejeros y magistrados sea por voto cotolano. También está eliminar el financiamiento público a partidos políticos que se entrega cada mes y conservación del financiamiento público para campañas electorales. Así como también la reducción al 33% de participación para que la revocación de mandato sea vinculante. De esta manera, pues, prácticamente los morenistas dicen que se ahorrarán más de 24 mil millones de pesos y se reducirán los senadores de 128 a 96. Y pues está también la posibilidad de implementar el voto electrónico. Así como también los tiempos, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. Y con esto, pues, se pretende la creación del Instituto Nacional Electoral y Consultas, denominado INEC. Por otra parte, los defensores del INE argumentan que la reforma electoral busca que el presidente en funciones tenga control sobre las autoridades electorales. También, este, el argumento de que esta reforma reducirá el costo de las elecciones, pues, dicen que es falso. Ya que se trata de un proyecto político que atenta contra la democracia. Y pues la marcha es precisamente para eso, para mostrar el rechazo a una reforma electoral que busca que el poder político vuelva a organizar las elecciones. Esta es una marcha en defensa de la democracia, en defensa del INE, que se realiza en más de 37 ciudades de todo el país. Los defensores del INE, pues, están en la postura de que se ha demostrado la ciudadanía, la certeza y la confianza de que las elecciones en México se realicen de manera transparente y justa. Pues, de esta manera, se están oponiendo a que desaparezca el Instituto Nacional Electoral. Que, pues, al reformarse, al darse esta reforma electoral, prácticamente estaría cambiando de nombre. Pasaría a lo que es el INE. Vemos una marcha, pues, bien organizada, convocada por el Frente Cívico Nacional Sinaloa con el eslogan o el hashtag, el INE no se toca. Es una marcha, como les comento, que se realiza a nivel nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y, precisamente, el día de hoy, mientras se realizan estas manifestaciones en el país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está festejando su cumpleaños. Así lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales. Mientras el Ejecutivo Federal celebra sus cumpleaños, su cumpleaños, pues, la ciudadanía se manifiesta en contra de esta reforma electoral que se pretende hacer, donde, pues, prácticamente dicen que desaparecería el INE. Y esto, pues, no puede ser posible, ya que gracias a este instituto se ha ejercido la democracia en el país. Lo invitamos a que comente qué le parece a usted este tipo de manifestaciones. Si están en contra o a favor, usted que nos vea ahí en casita, hoy domingo. Pues, las familias están descansando este día. En su mayoría, los trabajadores, muchos de los trabajadores están en casita. Aquellos que no se unieron a esta manifestación, pero que seguramente desde casa apoyan o están en contra de este movimiento, pues, háganoslo saber a través de los comentarios aquí, donde ustedes se pueden expresar libremente. Esta marcha con los ciudadanos de Apián, inició aquí en el Parque Carranza, en la Leiva, en la ciudad de Los Mochis. Se dirigen a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde emitirán un mensaje al respecto de estas manifestaciones. Yo defiendo al INE. Son algunas de las pancartas que traen aquí los ciudadanos. Con sus respectivas playeras también, en color rosa. Los ciudadanos, cuidamos la democracia. El INE no se toca. El INE no se toca. Así es, no se toca. Ya escuchan ustedes a los ciudadanos. El INE no se toca. No es tiempo de una reforma electoral, no es tiempo. Diputados federales. Así ve, ya escucharon ustedes. Ya nos han dicho que es. ¿Eh? Pues, como le menciono, esta es una marcha pacífica de ciudadanos que están en contra de la reforma electoral y esperan que el INE, pues, continúe a como está. AOME cree en las elecciones del INE. Decimos no al retroceso democrático. El gobierno no debe controlar las elecciones. El INE no se toca. Y ciudadanos organizados contra gobierno autoritario. Estos son los mensajes que nos están mostrando a través de esta marcha los ciudadanos que se han unido a este movimiento por la libertad de elección y la democracia de México. Es lo que nos dicen acá estos mensajes. Un mensaje muy claro. El gobierno no debe controlar las elecciones. Dicen por acá los ciudadanos mochitenses. Como le comentaba, pues, van a llegar estos ciudadanos, estos manifestantes, hasta las instalaciones del INE para defender a este instituto. Y como bien lo dicen, esta es una marcha en defensa de la democracia, en defensa del INE, que, pues, se realiza en diferentes ciudades de la República Mexicana. A esta marcha se han unido ciudadanos a pie, ciudadanos en vehículos, bicicletas, diferentes medios de transporte, para exponer su inconformidad respecto a esta reforma que se pretende hacer, a esta reforma electoral. Donde, pues, prácticamente dicen que estaría desapareciendo el INE y no están de acuerdo. El INE es el pueblo. Es también un mensaje muy claro que traen los ciudadanos aquí, ciudadanos mochitenses, que aprovecharon este domingo para externar su inconformidad y demostrar así que, pues, no están de acuerdo en que se haga esta reforma electoral que pretende, pues, hacer el Ejecutivo Federal. Muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Hoy domingo, que muchos, pues, están en casita descansando. Hoy domingo, 13 de noviembre, que precisamente hace un momento les comentaba que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, está celebrando su cumpleaños. ¡No se toca! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡El INE no se topa! 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 Pues ya escuchan ustedes a estos ciudadanos que se han unido a esta marcha que se realiza simultáneamente en diversas partes del país para exigir que se dé marcha atrás a todos estos tipos de reformas que se quieren realizar las que se plantean algunos cambios y que pues los ciudadanos no están a favor y de esa manera muestran su total rechazo. ¡Suscríbete al canal!